... Saludamos a Macarena Robles, concejala delegada de la aldea del Rocío... ...y nos encontramos en la R40... ...Macarena, cuéntanos por qué estamos aquí... ...cuáles son los motivos que hoy nos citan. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por atender a nuestra cita... ...es una vía de evacuación... ...es muy importante para la aldea del Rocío... ...es una vía que es muy transitada durante todo el año... ...por vecinos y por los propios agricultores... ...porque une con las distintas fincas de los agricultores... ...es una vía que pertenece a la comunidad de Regante... ...pero que es utilizada por todo el mundo... ...ellos la tienen abierta al público... ...y nosotros tenemos que mantenerla en perfecto estado... ...porque la utilizamos para cualquier plan de emergencia... ...como vía de evacuación y cualquier día ordinario... ...para la salida en casos de emergencia por ambulancias... ...bomberos, etcétera, etcétera... ...entonces para nosotros es una vía muy importante... ...incluso la utilizamos los vecinos... ...podemos ver a mi espalda que está pasando ahora mismo un autobús... ...constantemente transitada... ...con lo cual es una vía que tiene que estar en perfecto estado... ...regenerada, es decir, totalmente allanada... ...se encontraba en un estado con las últimas lluvias... ...que hemos tenido en el pasado año... ...se encontraba en un estado con muchos baches... ...y lo que estamos haciendo es una regeneración integral de la vía... ...con maquinaria pesada... ...para conseguir que el firme esté lo más acorde posible... ...al tránsito de estos vehículos... ...es una inversión de casi 10.000 euros... ...la que vamos a realizar... ...y que estamos realizando en la propia vía... ...y que garantiza pues eso, el tránsito... ...de todos aquellos vecinos que están en la aldea... ...y que la unen con la aldea... ...es muy eficaz puesto que... ...une con Camino Tarajales... ...une con la aldea a través del Camino de los Tarajales... ...como sabemos Camino de los Tarajales... ...llega hasta el Rocío... ...y une con la propia R30... ...que está a mi espalda... ...que también estamos realizando... ...eh, un proyecto de un nuevo trazado de la R30... ...como ya conocéis... ...pues por la incidencia de que el Rocío ha crecido... ...eh, con 10 viviendas de protección oficial... ...en Calle La Vera... ...nuestra nueva calle... ...eh, bautizada recientemente... ...y que están... ...haciendo habitada por 10 familias... ...y era de... ...era de derecho pues que ellos tuvieran... ...eh, su propia calle... ...una calle que no fuera una vía de evacuación... ...y esto hace que nos una la R40... ...vía de evacuación con la A483... ...con Camino de los Tarajales... ...que es otra vía de evacuación... ...y con R30... ...que supone pues que los vehículos de emergencia... ...facilitarle pues, eh... ...el tránsito... ...y en aquellas situaciones de emergencia... ...pues puedan... ...eh, ser un tránsito más adecuado para... ...para los pacientes... ...para... ...para llegar antes a la zona y demás... ...eh, como bien he dicho... ...los vecinos lo utilizan... ...y los propios trabajadores que acuden a las distintas fincas... ...que están en la zona... ...pues igualmente... ...pues este ayuntamiento y el equipo de gobierno... ...pues lo que quiere es garantizar... ...eh, que el tránsito pues sea el... ...el más acorde posible a... ...a la situación... ...sabemos que es un terreno muy... ...muy específico que es de arena... ...y tenemos que mantenerlo igual que el asfaltado... ...pues con el bacheo... ...eh, propio del asfalto... ...pues aquí... ...eh, lo rutinario es que las máquinas pesadas... ...las motoniveladoras, rulos, etcétera, etcétera... ...pues mantengan... ...eh, esta vía en perfecto estado. ¿Plazo de ejecución? Pues el plazo de ejecución... ...tres, cuatro días aproximadamente... ...vale, después ya no pasa... ...nos vamos a pasar a otro tramo... ...que ya eso lo lleva al tema... ...mi compañera Belén... ...que es la concejala de... ...de caminos y demás... ...y nos vamos a pasar al camino Taranjales... ...porque como he dicho... ...es una unión... ...para cualquier tipo de vía de evacuación... ...y sabéis que en el Rocío... ...estamos permanentemente... ...con planes de emergencia... ...lo que supone que en el plan de emergencia... ...tenemos que tener garantizado... ...que los vehículos de emergencia... ...van a transitar pues por... ...un camino pues... ...lo más llano posible... ...y con los menos obstáculos posibles... ...esto hace que... ...que los vehículos de emergencia... ...pues garanticen una mayor seguridad... ...a la hora de actuar en cualquier momento... ...en ese... ...en esa activación del plan de emergencia... ...y bueno, los agricultores... ...que también es muy importante... ...sabemos que es una... ...es una parte muy importante... ...en nuestro municipio... ...y los agricultores pues evidentemente... ...tienen que tener garantizado... ...el tránsito de los camiones... ...para el transporte de su fruta... ...y de los propios trabajadores... ...que acuden a las distintas fincas... ...que están en la de años de la R40. ...que están en la de años de la R40.